El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, si estoy bien, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Al que no le gusta, que se rasque y que le pique, porque aquí le damos duro. No le tenemos miedo a nadie, ni a las amenazas de los capuchos de la UIS, ni a los de los pitbull, ni a nadie. A los que se molestan porque les decimos aquí las cosas en este país tienen que ser al derecho y comportarnos como buenos ciudadanos. Si no les gusta, pues de malas. Aquí estoy, en este canal de televisión. Aquí seguiremos. Hagan lo mismo que yo para que no sientan tanta envidia. Y vamos con las noticias mejor. Seguimos, o continuamos o comenzamos. Hoy es martes 14 de febrero del año 2017. Y aquí están los titulares de las principales noticias del día. Hoy día, de amor y la amistad, día de San Valentín, día de regalar rosas. Saludo motero para todos mis televidentes. Así somos nosotros, con tatuajes y todo. Se viene presentando un racionamiento de agua debido a la disminución. En Lebrica, racionamiento de agua por sequía ante bajos niveles de la represa Piedras Negras y del Pozo del Águila, que ya están en sus niveles críticos. Continua al día de Bucaramanga. El fallo de tutela... En Bucaramanga, el pico y placa seguirá vigente. No es cierto que se haya levantado la medida. Solo será para Osvaldo Abril, que interpuso una acción del tutela ante el juzgado 15. Entonces, administrativo oral vigente para todos seguirá al pico y placa. Lo triste es que quien se ganó la tutela no tiene ni carro ni moto. ¿Qué tal? Y así no respondió ni el alcalde de Bucaramanga ni el director de tránsito. No dieron la cara. Cobardes. Irresponsables motociclistas como estos se suben por andenes a alta velocidad cuando hay trancones. Sin que exista control de las autoridades que sancione a estas ratas miserables. En Suratay, California, el que no haya un solo metro de vía... En Suratay, California, empresa Atlas 13 no ha cumplido con el contrato de pavimentar solo dos kilómetros de la vía. Ya llevan un año de retraso. La comunidad, los alcaldes están arrechos. La policía advierte sobre los robos informáticos con mensajes que llegan a su celular a través de WhatsApp o mensajes de texto recibe en el celular llamadas extorsivas o mensajes que si usted contesta le pueden clonar su celular y después meterlo en problemas judiciales. En buen estado, estos son en Bucaramanga los ratas que el domingo en la noche en la calle 44 con carrera novena atracaron un negocio mientras la niña bonita supuesta esperaba allá en la moto. El rata se bajó y atracó según la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana Bucaramanga. En buen estado se encuentran los tres niños rescatados luego de que sus papás drogadictos los abandonaron en un apartamento durante tres días hasta que los vecinos llamaron a la policía y fueron a rescatarlos. Los abuelitos de los niños dicen que con muchísimo gusto en medio de las necesidades ellos los atenderán. Es tren de moto Suzuki sin excusas, pregunten Mundo Cross en la carrera 15 con calle 24 a Javier Amaya Pinilla y así usted tendrá moto nueva hasta con crédito directo. En Jirón, este ladrón apuñaló en dos veces le dimetió dos puñaladas a un estudiante del colegio Luis Carlos Galán porque no se dejó robar. Aquí quedó herido y este de abajo es el rata. Intentando robarse una motocicleta, una moto FZ fue capturado este rata en la calle 31 con carrera 21 en el sector de San Francisco y Bucaramanga. Autoridades locales aseguran que hasta el momento el gobierno... Venezolanos que llegan a Bucaramanga no tienen atención porque el gobierno Santos no ha diseñado un plan de ayuda humanitaria para atender a esta población que cada día llega a la ciudad bonita. Pero la Biblia dice, maldito y que oprima al extranjero, ojalá haya atención para estos hermanos porque muchos colombianos fuimos extranjeros también en Venezuela y nunca nos trataron así, como están incluso algunos teniendo la xenofobia, rabia y odio a los venezolanos que llegan a la ciudad. En pie de cuesta, estas 11 fufurufas venezolanas fueron sorprendidas ejerciendo la prostitución. En total fueron 20 deportados de Bucaramanga que fueron llevados hasta la frontera por parte de Migración Colombia y la policía hasta el vecino país. Comenzamos con el desarrollo de esta noticia después de la pausa de estos comerciantes que apoyan aquí a los que ustedes deben ir a comprar y digan que van de parte en pacto. Saludo motero. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Espomos a entender, presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efectos resortados sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprale a Santander. Cómprale a Espumas Santander. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visitenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludos, motero, para todos los televidentes que siguen con nosotros. Saludos para, ¿cómo se llama nuestro compañero productor y creativo en 3D de animador? Joaquín, ¿Joaquín qué? Joaquín Jaimes. Bueno, están en la sintonía. El loco, claro, es que todos los creativos son locos, salen con unas ideas buenísimas. Felicitaciones. Y todos los que van a comer a carbonileña, delicioso. Bueno, comenzamos. Hoy es el día de San Valentín en los Estados Unidos y en muchos países del mundo. En los iraníes prohíben hoy que se den un beso o que se regalen una flor los novios. En las tiendas hoy decomisaron condones. O mejor dicho, ayer en el Medio Oriente, porque ayer ya no es... Hoy es ya mañana en el Medio Oriente. Entonces, ayer decomisaron condones. Dicen que para que los novios no tengan relaciones sexuales. ¿Qué tal eso, no? Entonces, ahí se van a quedar embarazadas las majitas, querida. Van a quedar embarazadas, majita. Porque hoy es el día de San Valentín. Saludos, moteros, dedicados a todos mis hermanos moteros que están en la sintonía. Seguimos. O comenzamos. Álvaro Quique Delgado Galvis. Que le desea feliz día de San Valentín a su amada mamá de su pequeño hijito. A su amada novia. Bien, vale, Quique Delgado Galvis. También a su mamita y a su hermana. El día de San Valentín. Y a todas las nenas que son admiradoras de impacto. Saludos, motero. En Lebrija hay racionamiento de agua. O va a haber racionamiento de agua. No, desde ya hay racionamiento de agua. Porque resulta que la represa Piedras Negras y el Pozo del Águila están en niveles críticos. Ya casi no hay agua. Y están esperando que el gobernador en esta oportunidad ayude con Carrotanques. Porque hay mucha gente que está sufriendo por el agua. En Lebrija, Santander se viene presentando un racionamiento de agua debido a la disminución en los niveles de la represa Piedras Negras. Principal fuente de agua en este municipio. A esto se suma la sequía de la estación de emergencia en el Pozo del Águila. Estamos 42 horas continuas ahora. Está muy difícil la situación ya. Uno de los habitantes, en cabeza de la comunidad de Lebrija, pide que pronto se les dé una alternativa de solución ante esta problemática. No sé si la gobernación también va a colaborar como el año pasado, brindándoles el apoyo, que mandando Carrotanques de agua allá de Bucaramanga. Asimismo, manifiestan que el año anterior pusieron al servicio un pozo que queda ubicado en el Parque Central para abastecer a la comunidad de agua. Pero este año no se encuentra en funcionamiento. Ante esto, nos dirigimos a la empresa de servicios públicos del municipio para recibir una respuesta. Él se utiliza en la medida también de los recursos porque hasta el momento estamos cuadrando, planificando cómo vamos a conectar el pozo a la red. Por parte de la administración municipal, se está buscando la forma de solventar este inconveniente con una serie de estudios y proyectos que puedan mantener estable la prestación del servicio de agua. Lógicamente, por parte de nuestro alcalde municipal, el doctor Sergio Alonso Valenzuela, le está haciendo toda la gestión a nivel departamental y nacional para encontrarle una solución a este problema. Se le recomienda a la comunidad que mantenga tanques en sus viviendas y así logren almacenar el agua necesaria para los días de razonamiento, además de darle un uso eficiente y racional. El funcionamiento de agua. También ha calzado virtual en Joyce para Doris, doña Doris Acuña y para mi amigo Sergio Herrera, que nos sintoniza también el Che, el Che Don Germán Pinzón y la señora Luz Marina de Calzado Paraíso y Janet de Calzado Paraíso y todos sus empleados. Hay promociones de zapatos muy bonitos en Calzado Paraíso. Saludo motero también para nuestro amigo Álvaro Santos, que nos sintoniza en este momento. Muchas gracias a Karencita, a la esposa de don Álvaro Santos y a sus empleados que también están en la sintonía. La perfumería de Químicos y Sabores sigue vendiendo perfumes al por mayor y hoy en el Día de San Valentín vendieron muchísimos. Pero si usted no alcanzó a ir a comprar un perfume, no se preocupe, vaya a la perfumería de Químicos y Sabores. Si usted no alcanzó a llevar el regalito de San Valentín, la perfumería de Químicos y Sabores le tiene el regalo perfecto para esa persona que usted quiere, para que le demuestre su amor, que no solamente es en el Día de San Valentín, sino siempre. El amor a su esposa, a su esposo, a su hijo. Si no tiene tiempo de ir, pida a la domicilio y paga el domicilio. 6.32.35.13, la perfumería de Químicos y Sabores. Seguimos en impacto. En Bucaramanga el pico y placa seguirá. Solamente no le van a aplicar el pico y placa a un señor que puso una totela, pero que no tiene ni carro ni moto. O sea, la misma vaina. Del resto va a seguir para todos. Ahora viene una acción popular contra el alcalde de Bucaramanga y contra el director de tránsito, quienes no dieron la cara. Yo no sé por qué uno tiene que pararse como un varón y si se tomó una decisión y no quiere enfrentar al pueblo, salga a los medios a hablar. Ah, no, pero es que mandan esa la jefe de prensa, una señora que es discriminadora con los periodistas, que solamente a unos sí y a otros no. Grave la situación. Mire, yo soy un varón y le pongo la cara a quien sea. Así sea grande o esté armado como sea. Pero yo me le paro de frente, me le paro en la raya. Y estos señores, ¿por qué no salen a dar la cara para decir que se equivocaron? Ah, no, mandaron fuera a la jefe de prensa que le dieron un comunicado de que el pico y placa seguirá. Y que solamente está exento el señor que se llama, ¿cómo es que se llama? El don Cosito, don Osvaldo Abril, el único que no va a tener pico y placa. La alcaldía de Bucaramanga, el fallo de tutela solo cobijará al tutelante. Es decir, Osvaldo Abril será el único particular que podrá circular por el centro de Bucaramanga sin que lo afecte el pico y placa. Comunicado de la administración municipal, pico y placa, zona centro, continúa vigente. La administración municipal y la dirección de tránsito se permiten informar a la ciudadanía en general que la medida de pico y placa, zona centro, continúa vigente. Como consecuencia de lo anterior, el levantamiento general de la medida de pico y placa en el centro de la ciudad a propósito de un fallo de tutela de la señora juez 16 civil municipal abocaría a un desacato frente al ordenado en la acción popular adelantada ante el juzgado 15 administrativo oral de Bucaramanga. La alcaldía y la dirección de tránsito de Bucaramanga ratificaron que la medida del pico y placa continúa operando como se decretó el 29 de enero. Es este, entre otros, un motivo por el cual el municipio de Bucaramanga y la dirección de tránsito apelarán la decisión de la señora juez 16 civil municipal. Es relevante señalar que la dirección de tránsito, en su autonomía, ha decidido eximir del pico y placa al accionante de la mencionada acción de tutela. Las reacciones no se hicieron esperar. Los propietarios de parqueaderos cerraron sus puertas como protesta a la medida del pico y placa. Cerramos 72 de los parqueaderos de la zona centro de los que nos hemos venido viendo afectados últimamente con la medida del pico y placa para la zona centro. Si hablamos de cifras, antiguamente recibía un promedio de 200 a 300 mil pesos diarios en el parqueaderos. Ahora simplemente me estoy haciendo 75 mil, 80 mil pesos diarios en el parqueaderos y ya he tenido que despedir a dos de mis empleados. Líderes del centro... Pues eso es lo que pasa con los líderes del centro, según mi amigo el periodista Carlos Cárdenas, porque increíble, el alcalde de Bucaramanga con esas decisiones quiere volver a Barcelona, pero no es cierto, mire, Rodolfo se está equivocando, nuestro ingeniero, nuestro amigo. Es cierto que el combate dura la corrupción y por eso votamos y seguimos creyendo en él, pero si las cosas son así, pues lamentablemente no se vayan, usted sí a pegar a un proceso de revocatorio y no vaya a firmar el revocatorio politiquero que tienen los que están ardidos porque quedaron sin la mermelada que le daban todos los alcaldes a los concejales y en los concejales le tiraban como a los perros arnosos a esos que están promoviendo la revocatoria, que quedaron desempleados, dirigentes comunales que se vieron para nada y que solamente piensan en el bolsillo de ellos y en acomodar a la hermana o a la tía o a la sobrina o a la hija, pero como no les dieron nada, entonces pusieron revocatorio y ahora dice que me demandaron por el delito de injulio y calunia, pues allá iremos a responder. No es la primera demanda que tengo, pero bueno, hay que gloria a Dios que me defiende y tengo el Espíritu Santo que es el que me defiende. Saludo, Motero, claro que sí, Nicol, ahora sí está. Vete, se dijo Quique, que estaba pendiente Nicol, bien por el regaño Quique, ahí eso sí, claro que sí. Bueno, seguimos en impacto, carbonileña, qué delicia, claro hay que ir a comer a carbonileña porque hay lomo de cerdo de 13 mil pesos, media libra de lomo de cerdo con sopa, arroz, arepa, acompañamiento, ensalada, limonada, panela, postre, todo por 13 mil pesos. ¿Qué otras delicias hay? Las especialidades. Hay mojarra, también hay pechuga, hay costillitas. Yo hoy almorcé costillitas, no, hoy almorcé sobre barriga, ¿dónde está la sobre barriga, Nicol? Ah, vea la sobre barriga, uy, de esa sobre barriga hoy está espectacular. También las personas que iban conmigo, unos pidieron alitas, otros pidieron punta de anca, el otro pidió lomo de cerdo. Bueno, en fin, todo lo rico hay en carbonileña. Llame al Parque Turbay 695-9942 y si él en la noche pide las comidas rápidas en Girón 618-37-71 o 682-76-79. Seguimos en impacto. Saludo motero para el guardia de Tecnicel, Edwin Carrillo, el médico internista, el doctor Rafael Perea y también a Mauricio Esteves, técnico colorista, colorista la cosa, en la calle 45-19-69, en el almacén de pinturas, ¿cómo se llama? Bueno, Mauricio Esteves, pues, saludo motero. Ah, para maopinturas, tengo pintura mao, especialidad en pintura automotriz y de motos, claro. Y quiero saludar al, se me olvida el nombre, bueno, ahora le voy a decir que queda detrás del parque de las flores. Bueno, donde pintan, mandé pintar los rines de la moto. Saludos también para quien enderezó los rines de la moto, para Carlos, para mi amigo Jorgin, quien enderezó las barras de la moto y espectaculares las alineó, perdón, no las enderezó, sino las puso bien. A mi amigo Jorgin Flores, motochasis, ahora sí lo dije bien, ¿no? En la calle 19-17, entre carreras 18 y 19, ahora sí lo dije bien. Ah, para que vea Jorgin, saludo motero, que tira chapa con la hija, con la silla y con la esposa. Saludo para Carito Sánchez, que también nos está sintonizando a esta hora y es fiel televidente de impacto. Qué irresponsables motociclistas que se suben por andenes a alta velocidad, mire, hay que castigarlos, aquí no hay ninguna norma, ninguna ley, ningún agente de tránsito, esto es en la calle 37, hicieron la señora que iba ahí, vea, y los motociclistas miserables a esta alta velocidad, ahí vea, la gente tiene que orillarse. Pero, ¿dónde están los agentes de tránsito? Ah, pues, no están sancionando, porque el director de tránsito, y están, dizque, en el centro, plan centro, jodiendo a la gente que está en el centro, Dios mío. Bueno, seguimos, en Suratá, California, la empresa Atlas 1, Atlas 13, no ha cumplido con el contrato de pavimentar solo dos kilómetros de la vía. ¿Qué dicen los alcaldes y la comunidad? Para las comunidades y autoridades de los municipios de Suratá y California, el que no haya un solo metro de vía pavimentada, evidencia fallas en el cumplimiento del contrato de la empresa Atlas 13. Hoy, después de un año, vemos que todas esas situaciones, esos malestares y esas inconformidades que teníamos, se volvieron realidad. Se pudiera llamar como la obra del gran literario crónica de una muerte anunciada. Hoy, después de un año, no ha avanzado, no tenemos un metro de pavimento. Dos kilómetros de vía debieron quedar pavimentados a diciembre del 2016. Me parece ingrato que, de verdad, que los dineros del Estado estén y no se hayan cumplido, de verdad, los tramos que prometieron en diciembre, empezar con los tres tramos de pavimentación, y hoy en día no se ha logrado ver nada y está muy demorado. La verdad, si los alcaldes en este momento y la gente, la comunidad, no se pone en cuestión de hacerle seguimiento a estos recursos, lo veo complicado. Aunque en la vía se encuentran equipos de trabajo, la obra no avanza y las quejas no se hacen esperar. Ya la Secretaría de Infraestructura, el doctor Mauricio Mejía, ha recibido esas quejas y ha tramitado ante el envías las solicitudes para que se agilicen o se aclaren el estado actual de ese contrato, porque no puede ser que un contrato adjudicado no tenga el desarrollo y la ejecución que se debe. La comunidad queda a la espera de una respuesta del envías, que es el contratante de la obra. Desde la vía que conduce... Tania Pedrosa, que está en la sintonía, para su papito Sergio, para su mamita, y para todas sus primitas, para mi amigo Don Justo Pedrosa, Pedrosa, que está en la sintonía, y mi sobrinito Edgar Fernando, también un saludo grandote en esta noche para esas personas a quien aprecio mucho. Tania Pedrosa, en el barrio San Alonso, esa bella mujer junto con sus hijitos, están sintonizándonos a esta hora. Manejar, le tiene a usted nuevo punto de venta y en todos los puntos de venta, en San Francisco, en Cabecera, en la calle 48 con 32, en Centro Abastos, en La Cumbre, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrija, el SOAD original y el pago de impuestos. Todas las gestorías de tránsito, hay que estar pendiente del pago de impuestos, todo lo liquida y se lo paga el grupo Manejar, quien usted le vende también los seguros. Llame al 683-2500. Carlos Ferreira, también está en la sintonía, saludo para él y para su esposa o su compañera. Dígame, Carlos Rapidito, que es un reportero ciudadano de impacto. Bien, Carlos, bacano, está trucha. Y otro que está, dice, para las que sea con José Velázquez, bien, papá, así me gusta, que defienda, porque la gente me defiende muy bien. Fíjate el evidente Olga Peñalosa, que hay que decir, hay que cantarle la verdad, doña Olga, a todas las personas que a veces se equivocan y piensan que porque uno habla aquí duro y eso por las redes sociales me vilipendian. Pero es que a los árboles que tiramos, damos fruto, a los árboles que dan frutos es que uno les tira para bajarle los mangos de la guayaba. A los que no sirven para nada, ¿qué? Este programa, por eso es que es polémico. Y aquí hasta los capuchos de la UBI andan arrecho, por eso hay que grabar, estudiantes de la UBI. Si ustedes van a estudiar y se arrechan, porque esos capuchos son los que tiran piedra, dañan el mobiliario de la universidad, pues hay que grabarlos. Y a los que sacan los perritos a la calle y los pitbulles, las razas peligrosas, sin bozar, grabe también, pero video, video, video y grabe la cara del dueño también y del perro para que se den cuenta. Seguimos. Vamos a una pausa rapidito y ya regresamos. ¿Cuáles? Ah, bueno, antes de los delitos informáticos, ¿qué recomienda la policía sobre este tema? La unidad que él requiere para copiar la información y afectar sus productos bancarios. Cuando usted recibe en su teléfono un mensaje SMS en el cual se le notifica que ha ganado un premio, como un vehículo último modelo, una tarjeta débito, hasta con 15 o 20 millones de pesos, por el solo hecho de devolver la llamada al número originante del SMS, usted puede ser víctima de smiche. Los delincuentes también han evolucionado y ahora utilizan servicios de mensajería instantánea para enviarle a usted a través del WhatsApp, que es el más popular en Colombia, o de cualquier otro tipo de mensajería, líneas o mensajes de URL o links para que usted pinche y descargue, sin usted saberlo, programas maliciosos que le van a comprometer la seguridad de sus teléfonos. Recordemos que la banca virtual ha migrado al mundo de la telefonía móvil y por ello la seguridad usted también la debe procurar en el uso de tabletas y de teléfonos móviles. ¿Cómo? Evitando la descarga de archivos sospechosos y sobre todo rechazando mensajes a través de servicios de mensajería de personas que usted no conoce. ¿Cómo? Evitirá ver la parte interna, único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Sentender, cúmprele a Esfumax Sentender. For Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Saludos, moteros. Seguimos rapidito porque se nos acaba el tiempo, pero no vamos con esa, vamos con los ratas. Vamos con los... En Girón, este ladrón, Ángel Prada, la 9, apuñaló dos veces, le metió dos puñaladas a un muchacho estudiante del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Girón, porque no se dejó robar. El ratica este se llama Javier Amaya Pinilla. Se toma fotos en el Facebook y el Pepito Pérez de Seguridad Ciudadana, que es el duro, las envía aquí a impacto. Por eso, aquí están pendientes todos los ratas. Seguimos también. Veamos ahora la 10. ¿Cómo intentaron robarse una moto de FZ? El tipo de este, el rata en San Francisco, en la calle 11 con carrera 21, el rata, pues, intentó robar la moto, los motociclistas. Qué bueno, lo persiguieron. Le dieron una mano, lo metieron al piso, pero lástima, lo hubieran puesto boca abajo y lo hubieran amarrado y bajado los pantalones y amárselos a la cintura. Escuchemos, escuchemos lo que le dice el rata miserable este. ¡Este es la cara, Conorrea! Ya, ya. Lo que más me ofende es que le ruen a los que necesitan Conorrea. Él tiene cuatro hijos, señor. Tiene cuatro hijos y a nadie le roba, Quirogo. Y usted está llenito de vida, papá. Ajo, a que robe. Yo estoy enfermo, esta mierda de trabajo. Listo, ahí tienen lo suyo a esos ratas, pero hay que quitarle la camisa, la camisa amarrársela en el cuello. Y además se le bajan los pantalones hasta los tobillos, se amarran así y se amarran de manos y pies con los mismos pantalones. ¿Usted necesita comprar moto? Aproveche. Mire esta gran oportunidad que tenemos para que usted compre moto. Una moto Suzuki, crédito directo. Estrene una moto sin excusas, como estoy estreñando yo. La Suzuki Gitzer Azul, esa que ustedes ven en pantalla. Llame directamente o vaya a la carrera 15, número, con calle 24, 15 esquina. O llame al celular 317-690-2797 a Javier Amaya Pinilla. Grátis le dan un bono de 505 mil pesos en SODI y matrícula. Por eso aproveche esta gran promoción. Alcanzamos a pasar a otra. Listo. Rapidito, entonces vamos como los venezolanos que llegan a Bucaramanga, que no tienen atención por parte del Estado, porque el gobierno no ha diseñado un plan para atender a las personas que llegan en esa difícil situación que vive en Venezuela. La palabra de Dios dice, maldito quien oprima al extranjero. Algo así dice Génesis también. Miremos a ver. Los locales aseguran que hasta el momento el gobierno nacional no ha formulado soluciones sobre la migración de venezolanos a Colombia y en especial al departamento de Santander. Lo mismo de siempre, nada, hablando chachara y esta es una problemática grande. Nosotros desde el año pasado, yo creo que hace más de ocho meses, le enviamos una carta al Ministerio del Interior y a la Cancillería y a INUR Colombia, dando una señal de alerta sobre la problemática de la llegada de venezolanos a la ciudad de Bucaramanga. El problema de migración de venezolanos es evidente, aseguran a autoridades locales. Esto ha despertado un rechazo por parte de muchos habitantes del área metropolitana. Yo noto con preocupación el nivel de xenofobia que existe hoy, en el caso particular de algunas comunidades en Bucaramanga, que están muy molestos con venezolanos que están llegando buscando trabajo, buscando ayuda. Ya se han identificado varios grupos sociales de venezolanos que emigraron a esta región. Por ejemplo, 10 habitantes de la calle ya deambulan por Bucaramanga y 20 madres gestantes llegaron a Santander para tener sus hijos. Bueno, esto es lo que pasa y lo que la Secretaria de Educación de Bucaramanga dice, y bien lo que dice el doctor Figueroa, no hay que cargarle rabia a los venezolanos, hay que ayudarlos, hay que tratar de conseguirles, tratar de emplearlos. Muchos llegan sin documentos, pero llegan a hacer las cosas bien, no llegan a robar, no llegan a prostituirse, no llegan a hacerle mal a nadie. Ayudemos, por favor, porque muchos colombianos y muchas familias nuestras estuvieron en Venezuela, ya fueron bien recibidos y todavía siguen allá. Y por eso hay que atenderlos. Saludo, motero, porque me dicen que en el romboide de Girona hay unos 40 mototaxis que andan con palas de cuchillos. Entonces, la policía ni los requisa, y cuando los requisan, vuelven y a la media hora otra vez con otro cuchillo. Tampoco tienen la moto en buenas condiciones, hay que hacer duro operativo allá, sí, señor. Saludo para Azucera Murillo Quintero, de la ruta de Villarrosa, que entra al barrio y es la única que nos presta un servicio muy bueno y completo para poder ir hasta el centro de Villarrosa. Y la suspendieron hoy, grave, 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 muy grave, muy mal. Señoras y señores, Nicol Chacón, en el control máster de misión, y José Velázquez Pereira, en la dirección general de impacto, les deseamos feliz noche. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.